Realmente, a finales de noviembre, de diciembre, aquí hay 25 grados todos los días. Cuando el viento se pone más de este, como ha estado en los últimos días, Las Palmas es un verano interminable realmente, y puede ser se para el surf y surfe en Bermudas. Y es una cosa que mucha gente no lo sabe, pero el Canarias tiene el verano interminable.